¿Qué pasa gente? ¿Cómo están aquí? Se han entrado en un nuevo vídeo de Brawl Stars Y antes de empezar con el vídeo de hoy, les recuerdo Que aquí abajo en la descripción tendrán unos enlaces Para mejorar en Brawl Stars Y también unos truquitos para conseguir gemas gratis Así que tienen un vistazo, estarán aquí abajo en la descripción Y ahora se vamos por allá con el vídeo de hoy Como están viendo en el título gente, hoy vamos a ver Secretos ocultos de la nueva actualización Son cosillas que nos han ido Metiendo ahí en la actualización ¿Vale? En esta que acaba de salir Hace nada, cuando yo estoy grabando este vídeo Ustedes seguramente lo verán unos días más tarde Pero cuando yo lo estoy grabando Acaba de salir la actualización y ya hemos Encontrado varios secretos ocultos que no Nos indicaron ni en la Brawl Talk Ni tampoco en la Play Store cuando te Descargas el juego, sabes que en la Brawl Talk siempre sueltan información Sueltan casi toda la información Pero siempre dejan un porcentaje De la actualización que te dejan descubrirlo Por ti mismo ¿Vale? Y que no te lo dicen ahí Pues vamos a hablar de esas cosillas Que han ido metiendo, cosas que no Todo el mundo sabe, cosas que algunos Ya sabrán, así que quédense hasta el final Para saber todas estas cosas y secretos ocultos ¿Vale? Bueno, vamos para allá Saben que en la Brawl Talk, primero que nada Decir esto, que dijeron solamente que van a meter Nuevas skins, la skin para el primo La skin para Carl y para León ¿Vale? Que son con la Colaboración con Line Pues nosotros vamos a ver que han metido a partir De eso, de las tres nuevas skins Que ellos anunciaron en la Brawl Talk Y también de las mejoras menores Que anuncian en la Play Store ¿Vale? Vamos a ver todo lo que han metido dentro Que no sabemos, entre comillas Porque no lo han dicho Pues oficialmente ¿Vale? Primero que nada, gente Saber que han metido aquí de arriba En las tres líneas Y vamos a ajustes Ahora tenemos una nueva opción La opción de bloquear solicitudes De amistad ¿Vale? Eso sería la primera cosa Que han metido y que no han dicho nada Y que la verdad viene bastante bien Porque saben que siempre digo En la cuenta grande No acepto peticiones Y todos los días Pero todos los días Tengo que rechazar muchísimas ¿Vale? Porque me llegan muchísimas solicitudes De amistad ¿Vale? Así lo tengo bloqueado Y ustedes saben que no acepto invitaciones por ahí Si quieren jugar conmigo Muy sencillo Se van al clan Al club, perdón Y se llama Spanish Brawl Ahí lo tienen El tag, la etiqueta del club Y todo Para que puedan meterse ¿Vale? Y hablando del club Aquí está la segunda cosa Que han metido ¿Vale? La segunda opción oculta Que han metido Y no han dicho nada Que si vamos a opciones del club Para los que tengan uno Pues saben que antes Llegaba como máximo A 20.000 O 24.000 Trofeos No sé Pero han metido Hasta un máximo ahora De 25.000 Trofeos Para que puedan entrar Al clan ¿Vale? Por si tienen un Clan muy top ¿Vale? De los top 10 del mundo Porque si no No entiendo que aún va a usar Esta opción Pues pueden ponerlo A 25.000 Trofeos Y así solamente entra La gente que tenga A partir de esas copas ¿Vale? Así que bueno Esa sería la segunda opción Y vamos con lo tercero Lo tercero son opciones nuevas Que han metido Para los Brawlers ¿Vale? Vamos a hablar de 3 Brawlers En estas nuevas opciones El primero sería Ems ¿Vale? Como ven en pantalla Y pues lo que pasa con Ems Es que han cambiado Pues lo que viene siendo Su ulti ¿Vale? Ahora si dejan mantenida Su ulti Lo que va a pasar Es que se ve el área Donde va a hacer el daño O donde va a ralentizar A los enemigos Con lo cual Mucho mejor Así prevés Más o menos Que los enemigos Estén dentro Del alcance De tu ulti Y así no se te escapan ¿Vale? Antes no tenías animación Ahora sí que la tiene Luego la segunda cosa Que han cambiado De Brawlers Pues sería del genio Esta la conocerán Muchísimos ¿Vale? Y si ahora vamos al genio Tenemos esta nueva animación Que verán aquí Antes saben que solamente Giraba la La lámpara Alrededor de él Y ahora pues hace Esto de aquí Que pueden ver ¿Vale? Se pone a dar saltitos Poco a poco Al principio se pone Como a animar A la lámpara Y luego se pone A dar saltos Con un loco ¿Vale? Aquí lo tienen Y vamos con el tercer Brawler Que han cambiado Que este no lo sabe Mucha gente No he oído a nadie Hablar de ello Y sería Frank ¿Vale? Vamos a ir a verlo Aquí lo tenemos Y han cambiado Levemente su diseño Un poquito Ahora la camiseta Le queda Bueno El chaleco ese Le queda Como un poquito más corto Como pueden ver Como si le quedara Un poco pequeño Y también las mangas Creo que le han dado Unos retoques No sé si a la bufanda O la corbata que lleva No creo que la hayan tocado Pero en si Está bastante chulo Y le han dado Un poquito más de color Si no me equivoco ¿Vale? Así que nada mal Para mi se ve bastante bien Y tampoco es que haya cambiado Gran cosa ¿Vale? Simplemente le han dado Los retoques Que no le dieron Cuando le dieron El rediseño Que fue en la anterior Actualización a esta Con lo cual Bastante bien Y me alegro Que lo hayan hecho ¿Vale? Y ahora vamos a hablar De otra cosa Aparte que no está Dentro del juego aún Pero que se ha encontrado En los archivos del juego No sé si ya habré subido El vídeo hablando de esto Pero se han encontrado En los archivos del juego Saben que hace unos días Subí Lo que viene siendo Información De que en el código Habían dos brawlers Ocultos ¿Vale? Pues han metido Otros dos A partir de esta nueva Actualización Uno Para ellos Tienen Bueno Sabrán que primero Tienen nombres en clave Para estos nuevos brawlers Aunque no estén Metidos dentro del juego Pues tienen como unos ¿Cómo llamarlos? Nombres en clave Sí ¿Vale? Que es para reconocer El brawler Aunque aún no le han dado El nombre final Por ahí lo van Reconociendo ¿Vale? Con ese nombre Pues uno se llamaría Speedy ¿Vale? Este sería su nombre en clave No sé si es que es muy rápido O lo que sea Y el otro se llama Homer ¿Vale? No sé Ese es el nombre En que le han puesto ¿Vale? Ya pues Ellos sabrán No sé El porqué Del nombre Homer No nos dice nada Pero me parece Bastante interesante Que hayan metido esto Ya en el código del juego Esto probablemente Es porque lo van a meter En la actualización De diciembre Y se van a venir Estos dos nuevos brawlers Lo que no sé Que van a hacer Es con los dos brawlers Anteriores Que dijimos que estaban En el código del juego La verdad Porque están ahí Desde hace mucho tiempo Y aún no se sabe Para qué lo van a usar ¿Vale? Gente Nada más Todo esto es lo que se encuentra Pues Después de la nueva actualización Parece que Al final Si que hubo bastante contenido No hay gran cosa No son cambios Bastante grandes Pero son cosas Que poco a poco Van puliendo el juego Y me parece bastante bien Que lo vayan metiendo ¿Vale? Si es verdad Que no les dio tiempo De meter una actualización Tocha No se lo tomen a mal ¿Vale? No se vayan a tomar a mal Que hayan metido esta actualización pequeña Porque sabemos Que lo están haciendo Porque la próxima Va a ser una actualización Gigante En teoría La más grande que ha habido En Brawl Stars Hasta el día de hoy ¿Vale? Con lo cual Pues Voy a tomarlo bien Y como la liden ya El mes que viene Pues ya la gente Se la echará encima Como hace siempre ¿Vale? Supongo Así que Bueno gente Nada más Espero que les haya encantado El vídeo Y si es así Revienten el botón de like Suscríbanse para más Si lo comparten Se lo haría muchísimo Pero que muchísimo Y Nos vemos en el próximo vídeo Gente Chao ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.